Rusia moderna. La bella Demínike Gorova es una famosa bailarina que mantiene a su madre enferma. Cuando su carrera se ve truncada, Demínike recibe el consejo de su tío Iván, subdirector de la agencia de investigación rusa. En lugar de seguir cuidando de su madre, le pide que seduzca al gánster ruso Dmitry Justinov. Se conocen en un bar Iván a su habitación privada, donde él la viola. En el proceso, es asesinado por Sergei Matrinov, un agente de la agencia rusa de investigación con el permiso de Iván. Iván plantea a Demínike una elección, convertirse en agente de la SVR o ser ejecutada como testigo del asesinato de Justinov. Nathenas es un agente de la CIA que trabaja en Moscú. Cuando se encuentra con el agente en el parque Gorky, cae en manos de la policía. Nath consigue que un agente doble ruso a sus órdenes, de nombre en clave Mármol, escape sin ser detectado. Nath es trasladado a Estados Unidos, pero insiste en que es el único que puede ayudar a Mármol. Incapaz de regresar a Rusia, viaja a Budapest para restablecer el contacto con Mármol, a quien también conoce la agencia de investigación rusa. Dominique es enviado a la Escuela Estatal Número 4, una brutal escuela especial para, corriones, agentes del R.S. y capaces de seducir a sus objetivos como pioneros sexuales. Dominique tiene éxito en su entrenamiento, a pesar de algunos roces con la instructora, conocida solo como Matrona. En contra de la recomendación de Matrona, Iván y el general Korchnoi deciden que Dominique está lista para unirse a la misión en Budapest, ganarse la confianza de Nath y descubrir la verdadera identidad de Mármol. En Budapest, Dominique vive con otra gorriona, Marta Yerenova, y es supervisada por el jefe de estación del SVR, Maxim Borontov. Dominique contacta con Nath, que pronto se entera de que es una agente rusa y la convence para que deserte. Dominique inspecciona la habitación de Marta y descubre que ésta ha recibido la orden de comprar información clasificada a Stephanie Boucher, jefa de gabinete de un senador estadounidense. Cuando Iván se enfrenta a Dominique por su lento progreso con Nath, Dominique le explica que también está ayudando a Marta con los vales. Marta es brutalmente asesinada por el IHR por revelar el anterior romance de Dominique con la banda. Dominique es advertida de que si fracasa, también le ocurrirá a ella. Dominique contacta con Nath y acepta convertirse en agente doble a cambio de protegerla a ella y a su madre y mantiene relaciones sexuales con él. Siguiendo instrucciones de los rusos, Dominique viaja a Londres con Borontov para reunirse con Boucher y hacer un trato, pero en secreto cambia la información de Boucher por desinformación proporcionada por la CIA. Sin embargo, sustituyen la información de Boucher por desinformación de la CIA y ponen fin a la reunión secreta. Los agentes rusos que controlan a Boucher se dan cuenta de que su misión está comprometida. Dominique y Borontov sospechan que han traicionado a los estadounidenses y regresan a Moscú, donde son torturados e interrogados durante varios días. Borontov es ejecutado, pero Iván acaba creyendo que Dominique es inocente y le permite regresar a Budapest para continuar su misión original y conocer por Nath la identidad de Marmor. Sin embargo, convence a Nath para que emigre a Estados Unidos con su madre biológica. Tras pasar la noche con Nath, Dominique se despierta y descubre que Matrin lo está torturando para descubrir la verdadera identidad de Marmor. Al principio, Dominique ayuda a Nath a torturarlo, pero un día es sorprendida y asesinada por Matrin. Al despertar en el hospital, se entera por el general Vladimir Korchnoi, un oficial de alto rango que trabaja con Iván de que su nombre será Marmor. Le explica que en un principio era un patriota, pero que se desilusionó con la corrupción rusa cuando un burócrata, que una vez cometió un error, se negó a permitir que un médico estadounidense operara a su esposa enferma. Teme que le descubra ni, en lugar de morir en vano, da instrucciones a Dominique para que le cuente a Iván su verdadera identidad. De este modo, podrá convertirse en una heroína nacional y pasar información importante a la CIA como agente doble en su lugar. Sin embargo, cuando Dominique se dirige a sus superiores, estos utilizan pruebas falsificadas desde su llegada a Hungría para desenmascarar a Iván como agente doble y hacerle responsable del intercambio fallido en Londres. Iván es asesinado y Dominique recibe un homenaje en una ceremonia militar rusa a la que asiste Korchnoi. De vuelta en Rusia, Dominique vive con su madre y recibe una llamada telefónica de un desconocido que toca un concierto para piano de Grieg, que Nas le dijo una vez que era la pieza con la que bailó su primer solo. Dominique Gorova, antigua prima dona del Teatro Bolsoi, sufre una lesión que acaba con su futura carrera artística y destruye su frágil entorno familiar. Sin el ballet, perderá su piso y su carrera y su madre no recibirá la atención médica que necesita. Sin el ballet, perderá su piso y su carrera y su madre no recibirá la atención médica que necesita. Para llegar a fin de mes, su tío, un oficial de contrainteligencia de alto rango, la convence para que preste servicio en Rusia. Tras pasar por la dura escuela de los gorriones rojos, Dominique no tarda en recibir su primera misión. Debe ganarse la confianza de un agente americano de la CIA que debe contactar con un reclutador del Kremlin en Europa del Este e identificar al traidor. Si se rastrea la historia de las películas de acción, thrillers y dramas de espionaje de Hollywood, se comprende bien la evolución del miedo en la sociedad estadounidense, de donde procedía la amenaza que se cernía sobre Estados Unidos, de modo que la gente, a todos los niveles, se volvió suspicaz y precavida. A principios del siglo XX, cuando la Guerra Fría tensaba las relaciones entre ambos países, los principales enemigos de Bons, Rambo, Rocky y los cosmonautas eran claramente los rusos. Más tarde, los rojos fueron sustituidos por terroristas sin techo, árabes y musulmanes, asiáticos, que fueron repintados sin ceremonias de chinos a norcoreanos durante el ataque a la Casa Blanca, y finalmente Estados Unidos se fue replegando cada vez más sobre sí mismo, pero ni siquiera entonces todo estaba tranquilo. En Homeland del Kremlin era una fuente de pánico, en The Americans los espías rusos tendían. Una red, y Onemesé Clane y Jack Ryan luchaban contra Rusia, eso está bien, probablemente haya incluso, algo admirable en ello. Pero cuando aparece un Hackelberry como gorrión rojo, se hace evidente. En el trabajo de espías y contraespías, la vanidad, la diversión y las acrobacias impresionantes son inaceptables. Así que cuando tienes a una famosa bailarina con el aspecto de Jennifer Lawrence y a un espía con los modales de Hasson Borne, el público se siente un poco confuso. El guionista Justin Niles y el director Francis Lawrence decidieron que los espectadores estaban cansados de tensas guerras psicológicas, diplomacia y sutiles técnicas psicológicas y necesitaban llenar la pantalla con sangrientas escenas de tortura y seducción. Pero, por alguna razón, los cineastas decidieron mostrar Rusia no como es, ni como América imagina que es, sino un reino infernal donde se entrenan de mentores, se fabrican anillos todopoderosos y se esclaviza a los guquis. Se desconocen los motivos de Lawrence para retratar Rusia como un gulag victorioso, pero el panorama es más oscuro de lo que los detractores de su país quieren hacer creer. Los militares han tomado el poder, los asesinatos y los ataques a la oposición son moneda corriente incluso entre las bailarinas y el apetito por la violencia, la persecución y la humillación es omnipresente. La pintura negra que los creadores de Gorrión Rojo han aplicado al cuadro hace imposible distinguir trama, personajes y motivos a partir de cierto punto. Los personajes se mueven de forma absurdamente lineal, cada truco de espionaje degenera en un ingenuo recurso de mediados de siglo y cualquier emoción clara y comprensible está ausente desde el principio de la película. Todos actúan según el principio, quiero, tengo que, sé más y los americanos no son mejores que nosotros. Y esto es lo que hace que la película carezca de sentido. El dilema al que se enfrenta Dominique al final no le deja otra opción. La trama se construye sobre la venganza estúpida y el resentimiento personal, una tendencia que los valientes educadores rusos con apodos como matrona no supieron reconocer de antemano. Gorrión Rojo, por otro lado, es la culminación lógica del cintalento de Francis Lawrence y la sobrevalorada Jennifer Lawrence y sólo un maestro como Darren Eranewski podría hacer algo digerible con ella. Esta película sin pretensiones e intragables sólo tenía interés para el autor en primer lugar. Incluso en el libro en el que se basó el guión, nadie alabó la abundancia de personajes, sólo se mencionaron escenas naturales de tortura y seducción sexual. Después de los brillantes personajes rusos de Omelani de Americans, Hollywood volvió a carecer de interés incluso para los estadounidenses. Es una lástima que volvamos al Franco-Hackleberry tan poco fiable.